Estamos caminando por uno de los cantones de acá de Cancaje, estamos en el Cantón Guillenes. Es un terreno bastante inclinado, bastante inestable. Aquí andamos haciendo la labor evangelística con mi buen amigo y hermano Toñito. Ya les vamos a mostrar un poco de cómo es el camino. Toñito, ¿te sentís cansado? No. Está bien inclinado ahí por donde subimos. Pero ¿están acostumbrados a caminar por estos lados, no? En estos lados no, pero en otros países. Sí, ¿verdad? Aquí seguimos caminando por una de las calles principales del Cantón Guillenes. Acá la comunicación es bien difícil vía celular porque no todas las compañías de teléfono tienen cobertura. Que intentamos subir en vehículo, pero la pendiente es demasiado inclinada y hay demasiadas piedras sueltas. Y lamentablemente no lo logramos ya que nuestro vehículo no es 4x4. Con un vehículo 4x4 es mucho más fácil. Así que tuvimos que dejarlo por acá y caminar unas cuantas cuadras para llegar a la casa de los hermanos. Y así ya vamos llegando a este lugar para regresarnos hacia nuestra iglesia, al centro del pueblo en Cancá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, donde quiera que voy diré que soy, soy cristiano evangélico. Es muy importante llevar las buenas nuevas de salvación a cada lugar, a cada rincón del mundo entero. Así que en el lugar donde Dios lo ha puesto a usted, yo le animo a que se siga predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Créame que servirle al Señor es lo mejor que nos puede pasar. Servirle al Señor es maravilloso. Es bueno ver las maravillas de Dios, como Él se glorifica, como Él respalda, como Él bendice nuestras vidas. Lo hacemos por amor, por amor a las almas perdidas. Recuerden que nosotros de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Mucha gente no entiende el Evangelio. Dice la palabra que las personas naturales no entienden las cosas espirituales porque para ellos son locuras. Para nosotros que hemos entendido, nosotros que hemos recibido a Cristo, debemos seguir con esta inmensa labor, esta gran labor de predicar el Evangelio a toda criatura. La palabra nos exhorta y nos manda a que llevemos las buenas nuevas de salvación. También recuerden, queridos hermanos, que somos nosotros los encargados de predicar la palabra de nuestro Dios. Es importante que las almas se salven, es importante que se conviertan y que de alguna u otra forma hagamos siempre la labor de evangelizar, de ir a buscar aquellas almas, aquellos lugares donde no cualquiera quiere ir, donde no cualquiera puede también, ¿verdad? Porque hay que decirlo. Así es que le animo, usted que no puede salir al campo misionero, le invito a que ore por los misioneros en todo el mundo. Usted que no puede salir, si usted puede bendecir la obra de algún misionero, hágalo con oración, con donación de literatura cristiana o pregunte en qué usted puede ayudar. No importa la cantidad, usted puede ser parte de un proyecto grande y maravilloso. Lo importante es que el Evangelio siga siendo predicado. Queridos hermanos, este es un pequeño video de la labor que nosotros hacemos. La verdad que es gratificante servirle a nuestro Dios. Así es que esperemos que en la próxima poder mostrarles un poquito más de lo que estamos haciendo por acá. Estamos en San José Cancazque, Chalatenango. Es un municipio de El Salvador. Que Dios me los bendiga.